Tomaría un avión y luego no se supo más de él. Es el drama que vive la familia Acuña en los Estados Unidos. La verdad es que sí es difícil, es frustrante, es doloroso. Y por lo mismo pedimos que nos ayuden, que nos ayuden a encontrar a mi tío, porque es una buena persona que merece que sea encontrada. Es la plegaria de Eréndira Acuña Ruiz, sobrina del doctor de origen mexicano Enrique Garibay Ruiz, que está desaparecido desde el pasado 5 de octubre. Y de acuerdo a su sobrina, que ha venido desde México a Los Ángeles a buscar a su tío, las operaciones de búsqueda no más no han sido efectivas. Me llama la atención que precisamente en una ciudad con tanta tecnología, con tantas cámaras, te puedan multar precisamente por medio de una cámara, pero no puedan encontrar a una persona desaparecida después de 36 días. El físico nuclear dijo a su familia que estaba en el aeropuerto de Los Ángeles listo para abordar un avión y desde entonces no se sabe nada de él. La frustración por la falta de información tiene a la familia de Garibay Ruiz preocupados, pero también molestos. Claro que exigimos una conclusión, exigimos que nos den una respuesta, exigimos que las autoridades hagan de verdad lo que esté en sus manos y es su trabajo, a fin de cuentas. Yo creo que el dar una respuesta después de más de un mes, como familia, sí es difícil, pero claro que exigimos. Erendira Acuña Ruiz dice que la pena y el dolor se transforman en fuerza para seguir en la búsqueda de su tío. Por sus hijos, por mi tía, por su esposa, por toda su familia, que estamos aquí buscándolo. Hasta el momento los esfuerzos de localizar al físico nuclear por parte de la policía de Los Ángeles, el consulado de México en Los Ángeles y otras entidades locales y nacionales en los Estados Unidos no han tenido resultado. La familia sigue adolorida y todos los días se hace esa pregunta que taladra su mente. ¿Dónde está Enrique? Para Imagen, Víctor Cordero. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM.